hola qué tal amigos amigas de leo les habla su amiga isabel ridó esperemos que se encuentren muy bien les traigo esta tirada semanal en la que vamos a hablar un poquito de todo las energías lo que viene para ti con las cartas españolas destino amoroso amor y trabajo y el amor con dos oráculos diferentes así que vamos a comenzar con muchísimas ganas solo una ascendente o venus tirada general toma lo que te resuene y lo que no pues simplemente suéltalo al universo para otro leo será vamos a comenzar leo con tus energías para esta semana son totalmente para ti y bueno te sale por acá la energía de la retirada muchas veces pues hay que renunciar a algo o salir de una circunstancia en la cual no nos sentimos bien o no es beneficiosa para nosotros nos dice irse a tiempo soltar repliegue reevaluación retiro no dudes en alejarte de una persona y también nos hablan de una reunión pues justamente como estamos en diciembre quizás muy pronto tengas una reunión con personas que vienen de lejos y nos dice congregación convergencia unificación confluencia combinación de fuerzas la suma mayores es mayor que las partes así que sin duda una energía de escapada y de reunión con alguien importante en tu vida vamos a ver quién te va a estar pensando mi querido leo quien te va a estar pensando leo bien sale alguien con inicial a la letra e la letra u la letra s la letra e la letra e de nuevo la letra s y la letra o alguien con esas iniciales te va a estar pensando mi querido leo vamos con este oráculo que habló un poquito de todo para ver pues en qué mensajes se quieren dar para esta semana bien vamos a ver qué te dice sin duda alguna para algunos los recuerdos las memorias van a estar presente en esta semana de diciembre alguien te está mandando más las energías pero no va a poder en tu contra si te permaneces positivo positiva quizás alguien te pida perdón esta semana quizás te sientas solo sola la soledad leo es la forma de hacer introspección y si nos sentimos acompañados de nosotros mismos no estamos tan solos no estamos tan solas no es tan malo y ayudar a las personas desamparadas así que siento la energía como que alguien quizás ha pasado recientemente por una situación difícil y está pensando y añorando momentos lindos bonitos no te preocupes porque pronto viene algo mucho mejor y esta soledad que ahorita quizás de momento te molesta leo pronto va a ser la compañía de otras personas vamos con las cartas españolas a ver qué viene para leo esta semana qué viene para el río es más la carta del 7 de bastos caballo de bastos 2 de bastos 4 de oros siento mentiras de una persona que te dijo con respecto a una situación o una persona no es que no ando con él o con ella y de repente leo con tus ojos te das cuenta que esa persona si es muy cercana a él o a ella si le escriben muchos y le frecuenta y eso de alguna manera te friquea o te pone triste 5 de copas esta persona salió de tu vida pero quiere regresar pero bajo qué condiciones leo vas a aceptar y nos dice este encuentro te va a traer felicidad para cerrar un ciclo para volverlo a comenzar depende de ti pero esta persona quiere expresarte cuánto te quiere cuánto te ama nos dice que ya no hay nadie más en su vida y es cierto porque no vemos más figuras más que él o ella y esta persona te piensa te recuerda te sueñas muy vívido para esta persona y quiere reconciliarse contigo sabe perfectamente bien que se equivocó sabe perfectamente bien que te traicionó pero quiere intentar enmendar la plana bien vamos con el destino amoroso leo no te olvides suscribirte a mi canal y tocar la campanita para recibir notificaciones de esta manera me ayudas a que youtube siga mostrando mis vídeos muchas gracias en el destino amoroso bueno el tiempo ha pasado el tiempo ha corrido y viene una propuesta amorosa de una persona que tú ya conoces de tu pasado llegan pronto las noticias así que muy probablemente para algunos de mis leos esta semana alguien te está buscando alguien viene a buscar de alguien quiere estar contigo a alguien le gustas mucho alguien quiere hacerte una propuesta sentimental leo también para esta semana con este otro oráculo nos dice va a haber muchos rumores por esta persona quizás leo para los ojos de los demás sienten que es una relación tóxica o al contrario la sienten muy buena pero siento justamente esa energía de que por ese motivo hay muchos rumores con respecto a la conexión mucha comunicación entre ustedes muchos mensajes muchos whatsapp mucho correo electrónico o snapchat depende de tu país pero si nos dice van a hablar mucho ustedes dos fuertemente la energía de una de una relación juvenil o adolescente o pre adolescente fuertemente esta conexión sentimental y para los adultos siento una conexión sentimental con una persona con la cual hay ciertas diferencias de edades y nos dice va a haber obstáculos en esta conexión sentimental porque alguien quiere o quería tomar el control de la situación y como vas a tener muchas citas vas a estar muy popular pues eso te va a impedir tomar una decisión rápidamente sin embargo si te llega una propuesta amorosa y nos dice viene por ahí una conexión sentimental importante pudiera ser tu alma gemela y al principio es una conexión que se corta pero luego se vuelve a reinicializar vamos con el tarot que viene para leo esta semana la carta del seis de copas andas algo no nostálgico pensando en el pasado siento la energía de un trauma que te quedó por unas circunstancias vividas con una conexión de una persona que no te valoró diste todo en esta cuestión sentimental había muchos temas ocultos quizás hasta la suegra te ocultaba temas así que tomas decisiones importantes y te vas muy probablemente te vayas de esta conexión sentimental había una mujer que te hacía la vida de cuadritos obviamente la justicia va a estar de tu parte va a estar acomodando las cosas pero se te ha dejado una gran lección sentimental y emocional nos dice no permitas que nadie te humille y te lastime aunque sea de tu familia genera un cambio haz una mudanza es algo que te aleje de personas tóxicas porque aquí veo 1 2 3 personas tóxicas 4 así que toma decisiones importantes en tu vida y es momento de ya no estar a la defensiva sino buscar otra alternativa buscar otro trabajo tener dinero suficiente como tener esa independencia y alejarte de familiares tóxicos y es cuando llega el amor para ti y nos dice no tengas miedo por lo que viene para ti porque alguien te va a ayudar te va a estar aconsejando sales de un ambiente tóxico donde había mucha competencia y donde había parejas por ahí que formaban o equipos que formaban en tu contra así que leo buena semana en el terreno laboral la oportunidad que estabas esperando desde hace tiempo para demostrar todo lo que eres capaz de realizar te llegan en estos días prepárate porque por fin te reconocerán tus méritos y no lo harás disimuladamente si no va a ser una celebración abierta bien amigos amigas de leo eso es todo por mi parte esperemos que les haya gustado la tirada no se olviden suscribirse a mi canal tocar la campanita para recibir notificaciones y si les gustó esta evidencia no se olviden de darme un like muchísimas gracias compartir el vídeo con tus amigos o con tus amigas si te gustó como decían en francés a la proche en forma es a mí suscríbete 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 y si quieres una tirada personalizada conmigo acá abajo en la cajita descripción te dejo mi correo electrónico tarot de actual arroba gmail.com no tengo gabinete de los yo misma hago las tiradas y en el mes de diciembre voy a estar juntando dinero para una casa hogar de niños desamparados de niños huerfanitos por si quieres colaborar me simplemente mueves el menú para acá y ahí te aparece el supertanks muchísimas gracias un besito bye bye gracias